Bienvenidos a su programa Sensor UABC, yo soy Anel Gómez y en esta ocasión tenemos a un invitado especial en conducción, Itayeti Sánchez, quienes juntamos nos encontramos nuevamente en el Centro Cultural Tijuana en el evento de Rock en Taco Fest 2017 en su cuarta edición. Así es, Anel, pero este no es un festival como cualquier otro, como sabemos estamos hablando sobre tacos, acompañados de muy buena música para todos los amantes del rock. Así es, aquí tendremos gran variedad de tacos, no se despeguen porque ya inicia su programa Sensor UABC, temporada 11. Este festival se ha realizado en distintos puntos de la ciudad y en esta ocasión el Centro Cultural Tijuana, juece del rock en Taco Fest, regresa al alcance que tiene para los tijuanenses y las personas que cruzan la frontera con el fin de conocer nuestra cultura. El evento es organizado por estudiantes de nuestra Universidad Autónoma de Baja California con el objetivo de promover la gastronomía. También forman parte de él 30 taquerías locales. Así es, y es importante señalar que este evento es totalmente abierto al público en general y gratuito. Hola compañeros de Sensor UABC, mi nombre es Eduardo Peña. Y mi nombre es Polina Perea. Y el día de hoy estamos de visita en el Centro Cultural Tijuana, en donde se está llevando a cabo el Rock and Taco Fest. Acompáñenos. En esta cuarta edición disfrutamos de una combinación de excelente rock y tacos, además de un buen ambiente en el cual se demuestra que Tijuana es una ciudad rockera por tradición. El evento fue organizado por alumnos de la Facultad de Mercadotecnia. Se contó con más de 30 taquerías y 10 bandas de rock divididas en 12 escenarios. La entrada fue libre al público en general para pasar una tarde agradable comiendo tacos y escuchando muy buena música. La entrada fue libre al público en general. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Mi nombre es Eduardo Peña. Y mi nombre es Polina Perea. Y esto fue De Visita. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a tu sección Banco Ideas. En este episodio estamos muy contentos ya que acudimos al cuarto Rock and Taco Fest. Acompáñenos. Miren, está muy bueno el ambiente. Sí, todo chido. Sí, todo chido. Hay unos tacos allá enfrente. Están muy buenos, muy ricos, la verdad. Lo recomiendo. Muy bien. ¿Chido? Vamos. Estamos, ¿cómo decir? ¿Dinfrutando del día? Sí. ¿Qué? Está con todo. Está bastante bien. Ajá, bastante bien. Ay, me lo está pasando muy bien. No llegué hace mucho, pero el ambiente está bastante padre. A mucha comida. Ajá, mucha comida. No, a todos los compañeros que están con nosotros. Bueno, pues, ahorita, como ven, la selección que tenemos aquí, un guarache bien preparado con un taco de lechuga, un taco guarache, un poco de lechuga y un taco de taboques. Deliciosos. Este es de surtida, tiene variedad de carne, por eso es de surtida. Y tiene un poco de lechuga en la parte superior. Delicioso. Ay, nos lo estamos pasando súper increíble. La verdad, la organización está muy bien y aquí estamos pasando el día. Los tacos de carne asada. Está muy chido. Está como... Ah, está chido. La verdad, no tenemos mucho que llegamos, pero ahorita mi esposa vio como un puesto que venden alitas y pues dijimos, qué pedo. Pensamos que vamos a ir a ver tacos, entonces está como chido. Muy bien, la verdad, muy bien. Estaba buena multica, buena comida. Muy bien, evento. ¿Qué es lo que tal? Mira aquí. Tocorote. Es más rico que probar ahorita. No, está a todo dar, eh. El evento está muy entretenido. Está muy padre. La música está increíble. El ambiente está inmejorable. La verdad, deberían de ser más eventos así más seguido. El del... ¿Qué es Bulldog? El del Bulldog. Sí, está muy bueno. Y enseguida hay uno también de... Guarachas, también muy riquísimo. Pero están muy buenos. Acabamos de llegar, pero se ve el ambiente, bueno, y pues es que se muestra la comida. Sí, de hecho, venimos de otro evento. Está más apagado. Sí. Pero tenemos aquí bastante siempre. El ambiente como más alegre, más divertido. A ver qué pasa. Bien. Muy bien. Es uno de los eventos que siempre están esperándose año con año y pues no podíamos faltar en esta edición. A Nudos, El Chancho Libre, Tijuana Rocks, que es una revista que no había aquí un mes especializado en rock. Entonces, pues sí es como que ya hay más apoyo a la escena. Pues que sigan apoyando la escena local, que sean bandas locales no significa que sean bandas malas. Y pues sigan consumiendo local, sigan yendo a buenos eventos como este y los esperamos el próximo año. Gracias por acompañarnos una vez más a tu sección Banco Ideas. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima. Ahora, en lo que debes de saber, hablaremos del taco, algunas cosas interesantes y otras que tal vez no sabías. ¿Alguna vez te has preguntado desde cuándo, dónde y cómo surgió la idea de crear los deliciosos tacos? En realidad, no existe fecha exacta, pero se cree que el platillo tiene un origen en el México prehispánico. Se menciona que debido a que los hombres trabajaban todo el día en el campo, las mujeres se ingeniaron este sistema de alimento para su fácil transportación y consumo. Marta Chapa, en su libro Los Tacos de México, menciona que debido a que en la época prehispánica se acostumbraba a comer en la calle, es que actualmente se vende este tradicional platillo en puestos ambulantes en las principales avenidas de las ciudades. También se ha mencionado que debido a que los españoles no podían pronunciar cuatacuali, palabra con la que los indígenas llamaban a este platillo, solo decían tacuali y con el tiempo adoptó el nombre de taco. Delicioso e histórico, el taco forma parte de la diversidad cultural y gastronómica de México. Ya sea de al pastor, carnitas, longaniza, barbacoa, birria, carne asada, El taco posee una increíble variedad que es para gustos de todos los amantes del maíz. ¿Quién realizó la primera taquiza registrada en la historia de México? ¿Cuánto midió el taco más grande del mundo? ¿Cuánto cuesta el taco más caro? A continuación, esclareceremos estas incógnitas y conocerás algunos datos curiosos del fascinante mundo de esta delicia gastronómica. Actualmente, los tacos son conocidos en gran parte del mundo como un tipo de comida rápida. Hay una variante de tacos llamados navajo, que en vez de hacerse con tortilla, se elaboran con pan. En la época prehispánica, las tortillas eran conocidas como traxcali. Al principio, fueron utilizadas a manera de tostadas o gorditas. Tiempo después, comenzaron a adquirir la forma enrollada del taco. A falta de comal, en sus inicios, las tortillas se hacían sobre grandes piedras calientes. Los primeros tacos de canasta se elaboraron hace 70 años por algunas familias del municipio de Nativitas, en Tlaxcala. La primera gran taquiza, de la que se tiene conocimiento, fue patrocinada por Hernán Cortés. Y se tiene registro de ello gracias a la crónica elaborada por Verdal Díaz del Castillo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y se dice que fue realizada en Coyoacán para sus capitanes. Tal ha sido el éxito de este platillo, que cada 31 de marzo se celebra el Día del Taco en México. Los tacos al pastor fueron creados en la ciudad de Puebla. Hasta el momento, el taco más caro del DF se vende en la taquería Pujul, en Polanco. El menú de degustación cuesta 1.200 pesos y el taco por separado cuesta 80 pesotes. El récord Guinness del taco más grande del mundo lo tiene Guadalajara, lugar donde se utilizaron 200 kilos de cochinita pibil y 44.000 tortillas, que derivaron en 2.757 metros de puro sabor. En la actualidad, los tacos se han extendido mundialmente como un tipo de comida rápida. Los tacos que elaboran cadenas transnacionales de comida rápida, muchos de ellas con base en los Estados Unidos, corresponden a la variante tejana de la comida mexicana, también conocida como Tex-Mex. El taco, en su totalidad, forma parte de la cultura mexicana que brinda, además de comida a un costo variable, una serie de nutrientes básicos para el organismo. Así que después, en caso que la saliva haya inundado los interiores de tu boca, de escuchar esta cápsula, ¿qué mejor manera de pasar un día degustando este delicioso platillo prehispánico? En esta cuarta entrega del Rock and Taco Fest, los organizadores se dieron la tarea de encontrar este año nuestro rey del taco. Para esta búsqueda se organizó una competencia entre 5 participantes para ver quién podía comer más tacos en tan solo 5 minutos. Acompañanos. 5 valientes participantes aceptaron el desafío, demostrando cuánta es la capacidad que cada uno de ellos tiene para comer tacos. Las reglas del concurso son las siguientes. Frente a cada uno de ellos se encuentra una variedad de tacos, y cada participante contará con solo una botella de agua. Sumará un punto por comer un taco completo, sin dejar a medias, o quítale una de las dos tortillas que tiene cada taco. Frente a cada uno de ellos. Después de varios tacos, adrenalina y apoyo moral del público, se concluye así el concurso, teniendo aquí a nuestro nuevo rey del taco. ¿Qué tal amigos? Yo soy Eric Queen de la banda Conspiración Cráneo. Estoy aquí en el Rock and Taco, voy a tocar el día de hoy. Nada más para decirles que ahora yo soy su rey del taco. Comí aproximadamente 8 tacos en un proceso de 5 minutos. Ya saben, en competencias deportivas no importa quién gane un fin. Gracias. Bienvenidos a Marcador. En esta ocasión, asistimos al Spring Dog Fest, donde el organizador nos platicó un poco sobre cómo se llevó a cabo esta divertida dinámica. Durante el evento, se realizó una carrera seguida de un concurso de disfraces caninos, donde participaron los dueños junto con sus mascotas. Y eso es increíble. Y ahí viene el primer lugar, ya tenemos al ganador. En primer lugar. Ahí viene el primer lugar, ahí viene el primer lugar. ¡Eso! Pues mira, tenemos una clase que se llama Dirección y Organización de Eventos. Y bueno, esta materia nos pide a nosotros organizar un evento. Es nuestro examen final. Nosotros tenemos dos compañeras que aman muchísimo los perros. Entonces ellas tuvieron la idea, nos la comentaron y dijimos, va, se arma. Y bueno, así surge. No investigamos que refugios necesitaban ayuda. Vimos con el refugio Mariana, que es de la señora Adelita Peach. Lo visitamos y dijimos, este va a ser. Fue como una corazonada y mira, resultó el evento. Mira, el fin es para ayudar en todo lo recaudado. Se va a donar al refugio Mariana de la profesora Adelita Peach. Todo pedimos, cooperación por persona, dos kilos de alimento para perros. Pero sin embargo, si llegan con un kilo, medio kilo, igual se acepta y pueden entrar al festival. En las carreras, se dio al primero, segundo y tercer lugar un kit de limpieza por parte de la veterinaria Petlan. Y unas cortesías para los dueños por parte de Drevo Creperías. Registres aquí con el donativo, se registran para la carrera. También va a haber un concurso de disfraces o concurso de, o una pasarela. Dependiendo de los cachorros que vengan disfrazados y los que no. Y ahí eso se hace una, como una conversión y ya ahí se pueden, y ahí pueden participar. Todo fue evento altruista. Nosotros tuvimos que costear todo y los patrocinadores nos hicieron de gran ayuda, la verdad. Ahora sí que, tanto talleristas como los patrocinadores. Sí, somos estudiantes de la licenciatura en gestión turística. Al evento también asistió el entrenador de perros, César Díaz. El cual explicó un poco acerca de qué hacer para educar a tu mascota. El entrenamiento canino aquí en la ciudad de Tijuana. Y el día de hoy pues vamos a darles una pequeña plática de cómo trabajar con sus perros. Qué es lo que van a hacer. Y el día de hoy les quiero enseñar a través de tres temas, cómo van a trabajar ustedes con sus perros. Para tener completo todo un curso, se necesitan ocho temas. El día de hoy nada más vamos a platicar con tres temas o vamos a platicarles de tres temas para que ustedes puedan tener un resultado de forma rápida, ¿de acuerdo? El Spring Dog Fest fue realizado con el fin de recaudar comida para el refugio animal Mar y Arena. Dirigido por la maestra Adelita Pich, quien lleva 19 años en el servicio de ayuda a perros abandonados. De este lado tu cachorro se llama. ¿Qué edad tiene Kuchikuchi? Un año. Un año. Fuerte el aplauso. Por acá tenemos a tu cachorro. Moni, ¿cuál edad tiene? Once meses. De este lado tenemos... ¿Morris? Once meses. Once meses. ¿De este lado? Lala con dos años de edad. De este lado tenemos a... Lía, cinco años. Lía, cinco años. ¿De este lado? ¿De este lado? Dos años. ¿Cómo acordó? Cami, dos años. Cami, dos años. ¿De este lado? ¿Cómo se llaman tus cachorros? El otro Pich y el otro... No. Perfecto. De este lado tenemos a... Bubu con un año. Bubu con un año. ¿De este lado? Blackie con ocho meses. Blackie con ocho meses. ¿De este lado Boris? ¡Sí! Fuerte el aplauso para Cami. Fuerte el aplauso para Lala. Para Cami. Lala. ¿Cómo se llaman tus cachorros? ¿Cómo se llaman tus cachorros? ¿Cómo se llaman tus cachorros? Fuerte el aplauso para Blackie. Para el pitbull. Kayla. Blackie, muchísimas gracias por acompañarnos. Así con la final. Boris. Lala. Keila. Lala. Boris. Keila. Interventor, ¿cómo vamos? ¿Tiene duda todavía? Boris. ¿Primer lugar? Primer lugar para Boris. Fuerte el aplauso. Vamos a pasarle su obsequio. Un kit de limpieza para Boris. Para que siga igual de bonita. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, nuevamente. Actualmente, México es uno de los países con mayor maltrato animal. Ocupando así el tercer lugar. Todos los perros que son rescatados han estado a punto de morir. El propósito es rescatarlos, rehabilitarlos y hacer que ellos tengan una familia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradezco mucho su presencia. Esa presencia es el apoyo de nosotros principalmente. Y otro, felicito a los muchachos que organizaron este evento y que sigan adelante. Y ojalá que esta actividad que les sirva también como que sea con una concientización para ellos. Ver que las necesidades que existen, no nada más el refugio de María Arena, también hay varios que también se dedican. Hay rescatistas también independientes. Pues, pues, es una actividad. Quizá digan rescatar un perro o rescatar 300. No voy a solucionar el problema del mundo. Ni tampoco de Tijuana. Ni tampoco nomás una colonia. Es un problema demasiado extenso. Quizá no pueda solucionar el problema de la ciudad, pero salvo una vida, también merecen el respeto. Y aprendan a ser voz de ellos. Y donde ustedes vean maltrato, pueden hablar por ellos. Ellos no tienen voz. No pueden defenderse, por muy quiera que a ustedes lo vean. Por muy bravo que vean. Pero adentro de esa quiera que ven, hay amor. Es pura ternura. Y se les agradezco mucho por este momento que me hayan escuchado. El día de hoy, en Suiza y Marrón, entrevistaremos a un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el cual pertenece a un grupo, Los Platos Rotos. Bueno, pues, mi nombre es Alfonso Casillas. Estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación de ABC. Y, pues, actualmente estoy con una banda que se llama Los Platos Rotos. Hace poco estuvimos tocando en lo que es el Rock and Taco Fest, en la cuarta edición. Se llevó a cabo en el Secud. Y la verdad es que es un evento que cada vez es como más conocido por la gente, por toda la gente. En la primera edición, recuerdo que se hizo en la Avenida Revolución. Y ya después se empezó a hacer en el Secud. Entonces, todavía es como más gente la que realmente se entera de este evento. Y creo que prueba de ello es que se sigue haciendo año tras año. Y, pues, sigue creciendo en tanto a la estructura y toda la lógica que hace, ¿no? Este año hubo muchas bandas, hubo 30 bandas, hubo dos escenarios. Entonces, creo que el apoyo también de la gente hacia cada banda se vive también reflejado en el mismo festival. Creo que es una gran combinación esa de bandas de Rock, de Tacos. Creo que es como algo muy padre. Pues, mi lugar en la banda, pues. Toco la guitarra, también canto en algunas canciones. Y, pues, al principio tocábamos como un poco más de canciones con un estilo punk. Pero últimamente le hemos... No ha metido mucho de eso, pero sin dejar de meterlo. Es como un rock punk. Es como la esencia, puedo decirlo, de la banda. Entonces, podemos tocar algo como un poco más tranquilo. Pero sigue teniendo sus tintes así como de punk, ¿no? No creo que no... Eso es lo que no se pierde y creo que eso es lo que puede caracterizar a la banda. Y, pues, hemos ya tocado en, sobre todo, pues, en bares. En bares, que son los lugares donde más tocamos. En eventos, pues, sobre todo, así muy locales. De repente, pues, sí, entre los eventos más sobresalientes para nosotros, pues, fue que le abrimos una vez a Allison. Le abrimos a Vampiro, que tocó aquí. Tocamos en el Fusion Arte el año pasado, donde estuvo la gusana ciega. Creo que han sido uno de los eventos más sobresalientes para nosotros. Fueron unos eventos muy importantes donde, pues, sí, tuvimos también a la vez mucha gente que nos pudo haber visto. Y creo que es muy bueno para nosotros. Y, la verdad, la experiencia que nos llevamos en cada evento de estos, pues, es muy grato. Entonces, como, pues, en muchas ocasiones es como que, en serio, estoy tocando, estoy abriendo para Vampiro, estoy abriendo para Allison. Entonces, es como que, pues, sí, nos llena mucho de emoción. Y, a la vez, es, pues, una gran satisfacción para nosotros. Porque creo que podemos notar que el trabajo con la banda, creo que nos estamos llevando de una buena manera. O sea, quizás sí nos faltan algunas cosas como grabar ya un buen material. Pero creo que son cosas que, por cuestiones de tiempo, hemos estado pensando. Pero en cuanto llegue ese momento, creo que pueden venir cosas todavía mejores para la banda. Es muy bueno lo que creo que hemos hecho hasta ahora. Sí, pues, como digo, nos han faltado algunas cosas, pero creo que hasta la fecha me puedo considerar satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Hola, bienvenidos a Detrás De. Esta semana veremos lo que ocurrió en el Rock & Taco Fest. Acompáñame. Se realizó el sábado 3 de junio, desde la 1 de la tarde en adelante. Le hicimos una entrevista a la Coordinadora General del Evento, Karina Valenzuela. Hola, mi nombre es Karina Valenzuela y soy la Coordinadora General del Evento de Rock & Taco Fest, cuarta edición. Bueno, pues, la idea nació en la UABC, en la carrera de gestión turística. Es una materia que te dan en sexto semestre. Se llama Coordinación y Organización de Eventos, impartida por la profesora Marta Lobo. Entonces, esto, pues, es un evento, tenemos que hacer un evento real, como se dan cuenta. Rock & Taco nació hace cuatro años en la Avenida Revolución. Se llevaron a cabo ahí la primera y la segunda edición. La tercera edición se cambió aquí a Secud. Consiste en crear un espacio gastronómico con la variedad de tacos de Tijuana. Y, a su vez, también impulsar al talento local, que es el rock. Uy, ¿qué les puedo contar de organizar eventos? Pues, es complicado, la verdad. No quiero decir, difícil, porque a mí, la verdad, me gustan mucho los eventos. Pero sí te tienes que fijar en patrocinios, en promoción, logística, el programa, expositores, que también es muy, muy complejo. Y permisos, permisos también. Tenemos realizando el evento, bueno, en esta organización tenemos desde finales de febrero. O sea, en cuanto empieza el semestre, nosotros empezamos como a recopilar toda la información. Y esto vamos a hacer, esto le vamos a cambiar, le vamos a agregar esto y eso. Pero sí, prácticamente es de febrero. Sí, desde un inicio se implementó eso. Querían un evento rockero. Y dijeron, ¿qué podemos hacerlo para complementar algo que le guste mucho a las personas de Tijuana? Y pues, se los da. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. En este programa, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y que también se sientan orgullosos de uno de los platillos más importantes de nuestra gastronomía. Así que los invitamos a que asistan en la próxima edición de Rock en Taco Fest, un evento cultural de nuestra región. Síganos en redes sociales como Facebook, Instagram y nuestra plataforma de YouTube. También que nos sintonicen todos los domingos por Síntesis TV a la 1.30 de la tarde. Y su repetición a las 11 de la mañana los miércoles. Y esto fue Sensor UBC. ¡Temporada 11! ¡Amo los tacos, Sensor UBC! ¡Suscríbete al canal!